En la ciudad de La Paz llegan cientos de personas del norte de Potosí en busca de solidaridad y muchos de ellos no tienen donde pasar la noche, Carlos Villana. Efectivamente, Pablo, son las 6 de la mañana con 20 minutos al momento. La temperatura en la sede de gobierno es de 2 grados centígrados, pero la sensación térmica está menos un grado bajo cero. El frío es intenso a esta hora de la mañana. Mucha gente que llega justamente desde el norte de Potosí y se apuesta en estas jardineras que quedan contiguas a la terminal de buses. Vamos a conversar justamente con una de las personas que llega desde Potosí. Señor, buenos días. ¿Desde qué región de Potosí está llegando? Sí, estoy llegando. Ayer en la tarde, a las 5 de la tarde he llegado a trabajarme porque allá falta también para las familias. Entonces, nuestra hijita también está en la escala. Entonces, la economía nos falta. Entonces, por eso hemos venido. Estamos sobrindo nosotros aquí un poquito. No tienen donde dormir. El frío es fuerte en la noche. El frío es fuerte. No es donde dormir también. Entonces, así con mi mamá también. Mi mamá está un poquito en mi vida. Aulita siempre. Entonces, quiere venir. Entonces, por eso hay trayecto. Sí, así se le habrá. ¿Usted necesitaría trabajo aquí en la sede de gobierno y también de pronto ayuda de algunas personas que les pueda regalar ropa abrigada, frazadas? Sí, frazadita, por favor. Pues con una camita nos hace abrir. Esta mañana también aquí es salida en terminal. También hemos dormido. Entonces, camitas frazaditas. Digo, abrigarse, pantalones, calzaditos. Estamos pues aquí. Estamos sobriendo, ¿no? Ayuda también. Bien. Están esperando aquí cerca de la terminal de buses. ¿Usted hasta cuándo se va a quedar, señor? Bueno, aquí, bueno, hasta el martes o miércoles ahí no vas a estar. Mi mamá se va a quedar. Ojalá que abre, pues, la terminal, lo que sabíamos, dormir antes. ¿Usted está hablando del albergue de la alcaldía? Sí. Bien. Bien. Este es el pedido de un hermano que llega desde el norte de Potosí. Solicita que se pueda abrir el albergue de invierno de la alcaldía de La Paz, que justamente queda al interior de La Paz. Este es el panorama, esta es la realidad de muchos compatriotas potosinos que llegan desde el norte para buscar trabajo y, lamentablemente, no tienen dónde pasar la noche. Y, según el Senami, las temperaturas recrudecerán mucho más. Bajarán los terómetros cerca a los 5 grados bajo cero en la ciudad de La Paz. Continuamos con más.